Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay con esta consola Xbox Series X y este televisor Smart 4K LG UN8000 de 50 pulgadas con panel VA modelo 2020. Voy a mostrarles lo que me arroja el menú de esta consola con este televisor y algunas configuraciones recomendadas para su modo juego. Bueno, lo primero que deben saber es que este Smart TV LG UN8000 no soporta ni tasa de refresco variable ni tampoco la tecnología de alto rango dinámico conocida como Dolby Vision. Sí soporta por supuesto la resolución 4K y también soporta los 120 Hz nativos hasta 1080p o Full HD. Es decir que puede mostrar 120 fotogramas por segundo hasta la resolución de Full HD o 1080p que a algunas personas eso les puede gustar. Para esto simplemente cambio la tasa de frecuencia a 120 Hz y de forma automática el televisor reconoce que solamente es posible hasta la resolución de 1080p o Full HD. Lo que deben tener en cuenta es que al activar los 120 Hz en 1080p no es posible el HDR en videojuegos como este o alto rango dinámico como este Gear 5 u otros que soporten esta tecnología. Voy a mostrarles entonces las configuraciones recomendadas para videojuegos en SDR o rango dinámico estándar. Luz de fondo 100, contraste 100, brillo 55, nitidez en 10, el color hasta 65, el tinte en 0. Aquí en controles avanzados el contraste dinámico en bajo, la super resolución en apagado, rango de color me parece que en automático hace el mejor trabajo y aquí en gama me parece que en 2.4 hace el mejor trabajo. La temperatura de color ya es algo muy personal de cada quien, si quieren un tono más filmico lo pueden colocar en alguno de los cálidos o si quieren un tono más azulado o en frío, yo prefiero dejarlo como viene de fábrica en medio que da un tono de color digamos que normal o estándar. Y en opciones de imagen simplemente el nivel de negro colocarlo en automático. Para acceder de forma fácil a la información de resolución y tasa de refresco actuales simplemente oprimen el botón verde del Magic Remote varias veces hasta que les aparezca esta información. Como pueden notar ese televisor no soporta tasa de refresco variable ni FreeSync ni tampoco G-Sync y si bien muestra los 120 Hz en 1080p yo diría que probablemente no sean 120 Hz reales porque al no tener tasa de refresco variable no creo que mantenga una tasa de refresco tan alta probablemente pueda bajar a 110, 190 o quizá un poco menos en algunas partes de algunos videojuegos. La verdad es que se nota muy bien la fluidez. Diría que el tiempo de input lag también es muy bueno probablemente entre 6 y 7 milisegundos. La verdad es que en la práctica no está para nada mal y podría ser más que suficiente para cualquier gamer aún aquellos exigentes. Y listo así es como se ve ya jugar en serio por así decirlo con la tasa de refresco de 120 Hz en 1080p en este LG VN8000 recuerden de 50 pulgadas con panel VA. La verdad es que es un televisor digamos que muy bueno si aún lo pueden conseguir porque recuerden que es del 2020. Tiene una muy buena calidad gráfica, buenos resultados en HDR o alto rango dinámico. No soporta ni Dolby Vision ni tampoco HDR10+. Soporta HDR10 y algo que se conoce como HDR10 Pro. Pero como tal no es HDR10+. Simplemente LG lo llama HDR10 Pro. En la práctica me parece que ha sido muy buen trabajo en términos de hacer que todo luzca realista que es el principal objetivo del alto rango dinámico. Deben tener en cuenta que la relación de contraste nativa es televisores de 4253 a 1 que no soporta ni retroiluminación full array ni tampoco local dimming o atenuación local. Que su tecnología de retroiluminación es LED convencional directa que tiene una cantidad de brillo en HDR de 262 nits, en HDR de 268 nits y en HDR con el modo juego también de 268 nits. Voy a mostrarles ahora las configuraciones recomendadas para videojuegos en HDR o con alto rango dinámico. Ya cambié las configuraciones de este GR5 en el menú de la consola para que se muestre ya entonces el HDR. Luz de fondo 100, contraste 100, brillo hasta 55, la nitidez en 10, el grado de color hasta 70, tinte en 0. Ya acá entonces en los controles avanzados el contraste dinámico en bajo, el mapeo de tono dinámico en HGIG. El HGIG o HDR Gaming Interest Group lo que va a hacer es mejorar un poco el tema, lo que tiene que ver con el brillo y el contraste precisamente en este tipo de videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico. Super resolución apagado, si de pronto el videojuego tiene muy baja resolución y notan de pronto algún problema de borrosidad probablemente quieran modificar este parámetro pero en este videojuego en 4K en apagado es lo recomendado. Y rango de color en extendido, aquí en balance de blancos lo mismo, temperatura de color en medio que es digamos que la temperatura de color estándar o normal por así decirlo y en las opciones de imagen el nivel de negro también en automático porque en alto genera demasiada opacidad, en bajo no se nota mucha diferencia por ende en automático me parece que es el valor más recomendado. No tengo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag pero probablemente pueda estar entre 10 y 11 milisegundos que es más o menos la media de televisores actuales de gama baja, gama media y también algunos de gama alta cuando se juega en 4K a 60 Hz tanto en HDR como en SDR. Así se ve entonces jugar en HDR o alto rango dinámico en este LG UN8000 de 50 pulgadas con panel UVA. Quizá ustedes noten la imagen un poco más oscura en comparación a esta que es en 1080p a 120 Hz sin HDR. Y esto se debe principalmente a que esta imagen que se nota un poco más oscura es porque tiene HDR o alto rango dinámico y precisamente el alto rango dinámico lo que busca es diferenciar o que haya un mejor contraste entre las partes oscuras y las partes claras para que la escena luzca un poco más realista si lo decimos de alguna forma. Ahora bien, con este videojuego Resident Evil 7 que tiene 4K y también HDR o alto rango dinámico u otro tipo de videojuegos que también tenga este tipo así de escenas oscuras que sean de terror o de survival horror. Existe un problema entre comillas con las configuraciones ya recomendadas y es en cuanto al tema de la claridad o el problema entre comillas de clouding y de resplandores en los bordes o esquinas. Aquí la principal característica que deben tener en cuenta es la cantidad de brillo. Si quieren una experiencia más inmersiva de terror, entonces decrezcan este valor hasta 45 precisamente para que las partes oscuras luzcan más oscuras y se note menos efecto de clouding o nubosidad. Pero algunas personas incrementar el valor del brillo, sobre todo aquellas que se les dificulte ver o notar las cosas en este tipo de escenas con mucha oscuridad, probablemente lo vean entonces como una ventaja porque pues ayuda a que las partes oscuras luzcan más claras y se puedan notar mejor las cosas o las formas de este tipo de habitaciones o escenas que tengan demasiadas partes oscuras. Ya entonces se los dejo a criterio de cada quien. Si me preguntan si este televisor aún vale la pena en este 2021 y probablemente para el 2022, yo les diría que sí. Simplemente tengan en cuenta que los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas tienen paneles UVA, el resto paneles IPS o ADS. También tengan en cuenta que los tamaños de 82 y 86 pulgadas de este LG UN8000 tienen puertos HDMI 2.1. Los tamaños más pequeños como por ejemplo este de 50 pulgadas no tienen puertos HDMI 2.1. Y además los tamaños de 82 y 86 pulgadas de este UN8000 le tienen un procesador más potente que es el Alpha 7 de tercera generación. Y por supuesto esta versión con panel UVA cuenta con las mismas ventajas y desventajas de los paneles UVA. Precisamente desventajas que tiene ángulos de visión que no son muy buenos, es decir que los colores lucen blanquecinos o demasiado blanquecinos cuando se empieza a ver su pantalla desde un ángulo de visión que sea muy amplio. Otra desventaja es que el manejo de los reflejos es un poquito peor en comparación a un televisor que tenga panel IPS o ADS. Pero aún así me parece que es una opción muy decente para una habitación que tenga mucha iluminación. Pero sí que es más recomendado para habitaciones oscuras. Porque la principal ventaja de este televisor y de aquellos otros que tengan también paneles UVA es que el problema de clouding, de backlight bleeding o sangrados de luz, de blooming son muchísimo menos perceptibles o muchísimo menos molestos en comparación a televisores que tengan paneles IPS o ADS. De ahí la razón por la cual no siempre los televisores que tengan paneles IPS o ADS van a ser mejores opciones a pesar de que en las tiendas cuando se comparan lado a lado, por ejemplo, un IPS en contra de un UVA el IPS suele mostrar colores un poquito mejores, un poquito más digamos que vívidos pero recuerden que los IPS en escenas oscuras, en cuartos que tengan poco o nada de iluminación van a mostrar más efecto de clouding y de blooming y de resplandores y puede ser molesto para algunas personas. Y entonces para terminar me gustaría saber qué piensan acerca de este televisor y las configuraciones recomendadas en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal que también si pueden se hagan miembros del canal que activen la campanita de notificaciones y con todo esto me ayudarán a seguir creciendo no siendo más me despido y nos vemos en la próxima.